Durante la disputa entre Ador y Hype, algunos de los detalles que sorprendieron a los fans del K-pop fueron aquellos que alegaban que la CEO Min Heejin intentó manipular la opinión pública. Ahora los internautas acusan a Ador de utilizar métodos desagradables para mostrar su apoyo a Nyejin. El 24 de mayo, WWD Corea compartió una publicación sobre la última promoción de Heading the Nyejins con Dior. Por lo general se puede esperar que las publicaciones sobre Idols y sus acuerdos de marca generen muchos comentarios de los fans. Sin embargo, algunos internautas señalaron que los comentarios en dicha publicación sobre Heading mencionaban a Heading en su lugar, que no fueron unos cuantos, sino fue una cantidad considerable los que mencionaban a Heading en lugar de a Heading. Los comentarios parecían repetitivos, utilizando la misma combinación de palabras, así como el nombre incorrecto. Al hacer clic en los nombres de usuarios que realizaban estos comentarios, la mayoría tenía sus cuentas vacías sin ninguna interacción, por lo que algunos internautas en Twitter acusaron a Ador de influir en la opinión del público, ya que parece que la compañía está utilizando bots o cuentas falsas para hacer estos comentarios positivos. Sin embargo, hay evidencia de que no necesariamente esto sea obra de Ador. Al mirar otra publicación en la misma página de Instagram de WWD Corea, se pueden ver los mismos comentarios con los mismos cumplidos y literalmente las mismas palabras. Creo que muchos fans de Nijins dudan que Ador o la CEO Min Heejin estén detrás de estos comentarios falsos y cuentas falsas.